En esta sexta parte les enseñaremos todas las lecciones desde la Reprise 1 hasta el Gran Premio, aplicando las ayudas con armonía. Por favor, en el lado mayor cara al muro, el caballo mantiene el ritmo y la impulsión y trabaja en dos pistas. Muy bien, vemos la estabilidad de la colocación, en el contacto y sobre todo en el ritmo, independientemente de si la amazona se desplaza hacia delante bien, en espalda adentro o en cara al muro. ¿Qué quiere decir reunión? Los caballos tienen que soportar más peso con sus cuartos posteriores. Por favor, acorta las riendas. Un buen control para saber el nivel de reunión no son tanto los cambios de pie como las medias piruetas, para las cuales ya se requiere que los posteriores soporten más peso y pisen alrededor del pie interior. Hacia delante y de costado, muy bien. Hacia el final el caballo quizás se ha abierto demasiado. La amazona no debe ceder con la mano, sino que debe mantenerla en el mismo sitio. Ponlo bien redondo y en el lado largo pídele un cambio de pie con pasos intermedios. Enderezalo. Hombro izquierdo recto. Utiliza la rienda derecha. Paso. Las espaldas a la derecha y galope. La mano baja, las espaldas y galope. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!